Bailando Arriba, bailando Abajo Todos arriba Baile, baile Todos abajo Baile, baile Então prepara Todos arriba Baile, baile Todos abajo Baile, baile Então prepara Para me ser Bum, 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 bum Lido, abajo Lido, abajo Dentro tudo pode acontecer Dico 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 Todos arriba, todos abajo, entonces prepara para mi ser Bum, 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 bum Quieres corroso Todos arriba, todos abajo, entonces prepara para mi ser Bum, 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 bum ¡Suscríbete al canal! Todos arriba, baile, todos abajo, baile, baile, e tu prepara, para mexer, e boom, 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 New Rico